Hola, ¿Cómo andan? Yo soy Valentina, voy a leer el TNT, un video nuevo. Bueno, en este video chicos vamos a jugar a... C.C. del Classic, ok. Eh... ni bueno. Eh... nada... Vamos a correr una partidita. Eh... Clase 4. Bueno, digo clase 3. A punto de empezar a clase 4. QueелOS. Buenas tardes. G snap. Un desastre 2, 5. Un desastre 2, 3, 4, 9. Está vac repentina no lo angelo lo malo. Ah... Un desastre 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Porque estamos sino más que tengo otro lado, no lo a explicar, no lo a explicar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sscríbete! bueno chicos seguimos vamos a instalar el al auto vamos a probar a ver si le puedo ganar esta es la última partida si llegara paso a clase 4 vamos a ver ok no lo voy a poder ganar pero bueno se nota que es difícil y 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